Mi nombre es Marlene Coronel Ortiz, tengo 20 años, cumplido sin mayo, estudio en la UABC, la licenciatura en danza, estoy por entrar aquí en tu semestre. Estado civil, no importa. A ver, ¿cómo me enteré del proyecto? De este proyecto me enteré por una invitación que hizo el maestro Miguel Ángel Hernández Cota, ex compañero y amigo de Rebeca Hernández, maestra directora. Cuando me platicó sobre la propuesta, realmente fue como, ¿es en serio que me estás diciendo a mí? Sí, realmente no creí que me llegara una oportunidad así, de grande. Cuando me dijo, ¿es una chava del Sancle? ¿Qué? Y yo, ¿yo? ¿Todavía? ¿En serio? ¿Yo? Dije, pues sí. Y solo al principio estaba dándole un poco por mis horarios de otras ocupaciones, pero se acomodó perfecto, se acomodó perfecto para estar. Y tengo una amiga que me dice, que dice que cuando las cosas se ponen así de fáciles, es porque ya estabas predestinado a estar. O sea, cuando se te acomodó es porque tenía que pasar así. Entonces me ha gustado mucho la experiencia. He ido descubriendo cada vez cosas que han hecho que me guste más cada vez. Al principio no entendía, aún sabiendo de qué se trataba, no entendía bien qué íbamos a hacer, pero todo dio tomando una forma que cada vez, en mi opinión, ha ido encrechiendo. Y ahí me está buscando mucho trabajar de una manera diferente a la que nunca he trabajado. Y pues me ha tenido la oportunidad, ¿no? Porque soy realmente novata en esto de la danza. Qué padre que hubiese dido la oportunidad de trabajar. ¿Alguna pregunta? Gracias.